El armadillo peludo, más conocido en Argentina simplemente como peludo, es un mamífero que habita llanuras, praderas, sabanas secas y húmedas, bosques tropicales y subtropicales, estepas, campos de cultivo y ganaderos de Argentina, y pequeños sectores de Paraguay, Bolivia, Brasil y Chile. Es un animal acorazado, con una armadura formada por un mosaico de placas óseas pequeñas. Las placas forman una sola pieza en hombros y cuartos traseros, en tanto que en la parte media posee bandas transversales articuladas entre sí. El abdomen no está protegido y suele recurvarse o achatarse contra el piso para proteger las partes blandas del cuerpo si se siente amenazado. Sus extremidades tienen garras fuertes que le sirven para cavar madrigueras en las cuales se guarece. Estas madrigueras tienen unos 8 metros de longitud y penetran hasta 3 metros y medio de profundidad. Para evitar ser retirado de sus cuevas, se aferra fuertemente con sus garras a las paredes de ésta. Cada madriguera es individual y no la comparte con individuos del género opuesto. La hembra da a luz a cuatro crías idénticas, producto de la división de un cigoto, por las que todas son del mismo sexo. Se alimenta de insectos, larvas, lombrices, larvas en cuerpos putrefactos, carroña y en ocasiones granos y algunos frutos. Es de hábitos nocturnos, aunque también se lo puede ver activo de día. Se guía principalmente por el olfato. Su visión es corta y deficiente. Su rango de distribución es extenso. Se ha adaptado a ciertos ambientes antropizados, donde suele aprovechar depósitos de granos llamados silobolsas, por lo que es perseguido y envenenado por esta causa. También por construir numerosas cuevas cerca de casas o en campos donde hay ganado. Otro factor negativo son los perros que suelen perseguirlos y matarlos. Es apreciado en zonas rurales como alimento, aunque algunos lo evitan por sus hábitos alimentarios. No obstante, una vez capturado, se lo puede encerrar y someter a una dieta de granos y leche para purgarlo, y mejorar el sabor, y así evitar los aromas putrefactos que suele tener por comer carroña. También se utiliza su caparazón para hacer artesanías y adornos. A pesar de lo anterior, su estado de conservación es de preocupación menor, aunque hay retracciones de sus poblaciones en los agroqueosistemas más explotados. Se han beneficiado estructuras humanas y cambios en el uso del suelo, también del transporte. Durante el siglo XX se expandió al sur del río Chubut, llegando mucho más al sur, hasta el estrecho de Magallanes, e incluso se lo introdujo al norte de la isla grande de Tierra del Fuego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!